Y estamos ready entonces para comenzar la fiesta Una fiesta que ustedes pidieron solo con merengues derechos Oigan esto, merengues derechito Más derechito que un palo de luz Aquí llegan los líderes Llega la matatánica Número uno, Banda Real Ah, con todo hierro yo Ah, con todo hierro yo Me enamoré de Juanita La mujer que yo quería Y cuando lo fui a pedir Me atrapó la mujer mía Me enamoré de Juanita La mujer de mis sueños No me la quisieron dar Porque soy mi padronero ¡Eh! ¡Don García! ¡Ahorra, ahorro! ¡Vendidós! 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 Y Juanita y yo, haciendo la cena Y Juanita y yo, haciendo la cena Y yo la probaba, a ver si era buena Y yo la probaba, a ver si era buena Puerto Luis Aybar Saludos para el DJ Henry ¡Fácil! 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 Y Juanita y yo, no quedamos solos Y Juanita y yo, no quedamos solos Así es la cena ¡Fácil! 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 ¡Esta Vico Suárez! 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 ¡Vancillo, blanco! ¡Vancillo! ¡Ven, goza! ¡Saborino! ¡Ya vamos la vaina! ¡Oyelo ahí, Mendy! ¡Ahí va! ¡Otra de abajo! ¡Sí! ¡A casa llena de leche! ¡A lo que llevan a la pasión! ¡A lo que llevan a la pasión! ¡Oh! ¡Ambioni! ¡Ay, sí señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué vecina! ¡Qué vecina! ¡Muchísimas gracias! ¡Una vaina bien! ¡Eh! ¡Gracias, colega! ¡Estamos transmitiendo directamente de Radio Pagüezo! ¡Qué hermano, muchacho! ¡Ay, qué hermano! ¡Radio qué? ¡Sí! ¡El señor Mora, yo! ¡El señor Mora! ¡Ay, sí! ¡Nuestro hermano Pedro Franco! ¡Bienvenido! ¡Bueno! ¡Juancito el Caminador, compadre! ¡Y Alfredo Reyes! ¡Eh! ¡La Sama que lo acompaña! ¡El saludo con mucho cariño! ¡Siéntanse bien! ¡Porque si no, se caen! ¡Qué bien, qué bien! ¡Alfredo, muchachos! ¡Vamos a seguir encendiendo el ambiente, maestro! ¡Dale pa' allá! ¡Por lo mucho que te quiero, mujer querida! ¡Te quiero, como no hay comparación! ¡Si es verdad que tú me quieres! ¡Llévame tu corazón! ¡Bueno, mucho que te quiero, mujer querida! ¡Te quiero, como no hay comparación! ¡Si es verdad que tú me quieres! ¡Llévame tu corazón! ¡Eh! ¡Zupi! ¡Para que lo ve! ¡Es usted, Margarida! ¡Marilia Sara! ¡Si quiere, amigo! Hace mucho tiempo que no te veía Hace mucho tiempo que no te veía Después del amor que yo te tenía Después del amor que yo te tenía 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 Hace mucho tiempo que no te veía Y si yo me muero Tú tienes la culpa Y si yo me muero Tú tienes la culpa Oye bien Tú tienes la culpa Oye bien No tienes la culpa Oye bien Y si yo me muero Y si yo me muero Y si yo me muero Oye bien Borrita chave Por amor de Dios Y borrita chave Por amor de Dios Este es buen merengue Que a mí me gusta este pan merengue Que a mí me gusta, ye bien 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 Gracias, gracias Merengue, rompe, taco y puyú, matrullón Así es, compadrito Rompe, taco y puyú No hay tiempo, carajo Ay, vito, carajo Paúl, aquí nos estás relajando, no Ay, visto Sofocado Irregularidad Fosocado, mismo amigo mío Fosocado La gente es poco pro, tú, eh Hago más asustado La bienvenida para el patrón Ramírez Venía un año Y medio Con su careta puesta También para nuestro amigo y hermano Rudy Castillo A ver, ¿qué es lo que ha dicho? Ché Apagate un bebé, sí Ay, sí ¡Guau! ¡Guau! ¡Dinicio, barro! ¡Vámonos! ¡Va Guananico! ¡A conversar con Pacundo! ¡Suave, papo! ¡Cuál es! ¡Ah! ¡A vamos, no, no, mí Bigturón! ¡Va! Ay, hombre Todas las mujeres se gobiernan ya Todas las mujeres se gobiernan ya Ay, porque todo nace con su propiedad Ay, porque todo nace con su propiedad Ay, con su propiedad, porque todo nace Ay, hombre Yo tengo una rubia que tiene amarrado Ay, con su propiedad, de café y cacao Ay, con su propiedad, de café y cacao Ay, de café y cacao, con su propiedad ¡Búscalo, hijo! El DJ Henry Oye, llena Bueno, Angie A los sueltes que te roban ¡A los sueltos, muchachos! ¡Oh, solo Alberto Primavera! Primavera ¡Ay, hombre! Trabajo y trabajo y no tengo nada Trabajo y trabajo y no tengo nada Aquí en todos los momentos Es mi propiedad Aquí en todos los momentos Es mi propiedad ¡Ay, es mi propiedad! Así en todos los momentos ¡Ay, es mi propiedad! ¡Ay! 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 Ay, hombre, te digo peligro, yo creo que me muero Te digo peligro, yo creo que me muero Ay, si no me mencionan, la mujer que quiero Ay, la mujer que quiero, si no me mencionan ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vinicia Tusti! Pero ya Severino está frío. Está como el Polo Norte. Oiga, lo cambió Angie. Nuestro amigo Charlie. Saludos con mucho cariño para Charlie. Charlie Transmisión. Y Papito también que están por ahí gozando. Siéntanse bien. Joderle pa' allá maestro, a ver. Joderle pa' allá maestro, a ver. Adiós Margarita y adiós que me voy. Adiós Margarita y adiós que me voy. Mi tobito llora, lágrima de amor. Mi tobito llora, lágrima de amor. Adiós, mi negra, lágrima de amor. Adiós, mi negra, lágrima de amor. Ay, José. Ay, José. Ay, yo Margarita y este es la verdad. Ay, yo Margarita y este es la verdad. Mis tobitos lloran cuando tú te vas. Mis tobitos lloran cuando tú te vas. Adiós, mi negra, cuando tú te vas. Adiós, mi negra, cuando tú te vas. ¡Picosa! ¡Ah, pero me gusta eso, compadre Mendoza! ¡Muchachos! 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 ¡Buenos Hansen! ¡Vito Suárez! Una guitarrita que mamá me dio Una guitarrita que mamá me dio Vino Margarita y me la rompió Vino Margarita y me la rompió Adiós mi nena y me la rompió Adiós mi nena y me la rompió Profesalidad Daribambo El Daribambito del juego El criminal Adiós mi nena y me la rompió Adiós mi nena y aquí no se da 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 Gracias, gracias, gracias mil Qué bonito Lindo Lindo Kelvin Herrera, muchacho Ahí que Ese fue el que le mandó Y Romo a John, el 38 Con cebolla o sin cebolla Con cebolla o sin cebolla Ok, eso va Ya empezó Vinicio Ah, con cebolla Tu hermano Mendy López, la gente de Inver López Bienvenido Que es el octuti Rudy Qué bien, qué bien, vamos a ir Encendiendo esta fiesta Ahora que esto se va a poner bueno, complaciendo a nuestro hermanazo Víctor Suárez Que le gusta Compañe de nuestro gran hermano Kelvin Herrera, lanzallama de Grandes Ligas Una vaina bien Y demás personas que adornan la mesa Dale pa' ya, maestro, a ver ¡Guau! ¡Fiesta! ¡Fuego! ¡Amenita! ¡Fuego! 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 Yo soy el hombre más guapo que la tierra puede dar Yo sé cosas de pelear y yo peleo entre tus sacos Ay, desde que yo era muchacho, esa condición me sigue Ya no hay Dios que me obligue a dejar esta manía Porque esa no es culpa mía, que yo sé que me persigue Así es que lo quiero, así es que me gusta, así, así Ay, pipi, mi trozo, mi trozo, mi trozo, mi trozo Andana tiene un regalo, a cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente con un novia carestado Y te la has hecho de malo, a ti la suerte te sigue Con ese amigo te dije No vayas por la corpía Porque esa no es culpa mía, que yo sé que me persigue Bueno, Fiori Cabrera Diablo Volte Yo nadie tenía una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por pedirme con historia Pero es que fue una cosa transitoria Pero si acaso te afliges No hagas caso a lo que dije Y vaya por la corpía Porque esa no es culpa mía, que yo sé que me persigue Buena Cristal Oye Pegar tu chin, o chin 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 Pegar tu chin chin, o chin 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 Pegar tu chin chin, o chin 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 Pegar tu chin chin, o chin 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 Pero quemate un poquito Eso no es nada Porque nada, porque nada Yo una vez tenía un hermano Que entre con él me costó Que las caras te estampó la forma de tus dos manos Ay, pero como eres tan malo Eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque esa no es culpa tuya Que eso se que te persigue ¿Y quién va a trabajar? ¿Y quién va a trabajar? ¡Toribio! ¡Quitaos! ¡Quitaos! ¡Quitaos tiramelo y se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Oye, qué rico, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mortal! ¡Y! ¡Ja! ¡Ha! 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 ¡Hey! ¡Mite! ¡Gracias! 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 ¡Berga! Baila peñao, baila peñao, baila peñao Pega tu chin, pega tu chin chin, un chin 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 Pega tu chin chin, un chin 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 Eso no es nada, pero que nada, pero que nada Dormitosa, intermorobriz Carice Oye, Norwin Otro tradu Hay un viernes, tu amor de la serie Índor Suárez Oye, Norwin, pero con mucha fuerza Mucha fuerza ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Sí Cambio, cambio Oye, Norwin Oye, Norwin Pega tu chin chin Pega tu 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 chin ¡Ay Oh Jimmy! Todas las mujeres, se gobiernan ya Todas las mujeres, se gobiernan ya Todas las mujeres, se gobiernan ya Ay ¿Por qué todo nace ? Con tu propiedad, ay, porque todas nacen Con tu propiedad, ay, con tu propiedad Porque todas nacen Ay, hombre Yo tengo una rubia que tiene amarrado Yo tengo una rubia que tiene amarrado Ay, con tu propiedad, de café y cacao Ay, con tu propiedad, de café y cacao Ay, de café y cacao, con tu propiedad ¡Búscalo, hijo! ¡Peliclino! ¡Ay! ¡Bueno, J.D! ¡Búscalo, hijo! ¡Búscalo, Víctor Campos! ¡Y Manota! ¡Ay, hombre! Trabajo y trabajo y no tengo nada Trabajo y trabajo y no tengo nada Así todos los meto en mi propiedad Así todos los meto en mi propiedad Ay, en mi propiedad Así todos los meto ¡Oberlame! ¡Vindosa! ¡La girancia de papi! ¡Ay, Mano Pichardo! ¡Ay, Mano Pichardo! ¡Ay, Mano Pichardo! ¡Gracias!